¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 Este es el preciso momento en el que la parte más alta de un cerro de la localidad de Retamas en la provincia de Patás, en La Libertad, se desprende y sepulta aproximadamente a más de 10 viviendas, dejando hasta el momento 15 personas desaparecidas, entre ellos tres menores de edad. El deslizamiento causado por la fuerte lluvia en la zona se produjo alrededor de las 8 y media de la mañana. El pánico se apoderó de las personas que huían asombrados de esta gran masa de tierra y lodo que arrasó viviendas. ¡Ay! ¡Sálganse! ¡Sálganse! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Sí cae! ¡Sí cae! ¡Wow! ¡Y hasta que cae piedra! Previo a este desastre, un grupo de personas notó un pequeño deslizamiento de tierra que anticiparía esta tragedia. Los vecinos inmediatamente alertaron a todos los habitantes que abandonaran el lugar. Sin embargo, habría sido demasiado tarde. Tras este hecho, los pobladores de la zona iniciaron las primeras labores de rescate antes de la llegada de los bomberos. Hicieron perforaciones en las casas para rescatar a los atrapados. Luego de conocerse esta emergencia, el gobernador regional de la Libertad y presidente de la Plataforma de Emergencia Regional, Manuel Yenben, se pronunció. Hemos tomado inmediatamente algunas decisiones. Primero, se indicó a Salud para que todas las ambulancias disponibles en la provincia de Patás se trasladen a la zona de emergencia. Esto ya está sucediendo en este momento. Segundo, el personal de salud, médicos y enfermeras, igualmente a ayudar a la zona afectada. El gobernador indicó que se comunicó con altas autoridades del gobierno para manifestarme lo ocurrido. Me comuniqué con el presidente de la República, me he comunicado con el ministro de Defensa. El presidente de la República me indicó que posiblemente él esté viajando, llegando acá a Trujillo, pero dio disposición al ministro de Defensa para que otorgue todas las facilidades. Defensa Civil de Lima también tiene conocimiento y está desplazando ayuda humanitaria para la zona. Cabe señalar que en el 2009 ocurrió un derrumbe similar en la misma zona, que dejó como saldo nueve fallecidos y 25 damnificados.